Acto de clausura del curso 2021-2022 de los Colegios Mayores de Madrid, al que ha acudido la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien ha entregado los diferentes premios a los colegiales. Un final de curso en el que han participado 39 colegios mayores y casi 600 universitarios. Lo que queremos es poner el broche final con esta clausura de curso a la actividad de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid. Es una experiencia que merece muchísimo la pena, complementa mucho la formación que se recibe en las aulas, particularmente en la Universidad Francisco de Vitoria, estamos en el propio campus. Isabel Díaz Ayuso fue quien entregó los premios. Como presidenta de la comunidad de Madrid, pues qué mejor persona para clausurar este curso académico. Un mérito por parte de todos los que han formado el equipo de teatro, que hemos estado todas las noches ensayando y dándole lo mejor de nosotros mismos. Es un reconocimiento público aquí de otros colegios mayores, que sin duda a ellos también les motiva y les motiva al próximo año. ¿Para qué sirve entonces a los universitarios vivir en un colegio mayor? Para convivir con personas de otros rincones del mundo, para conocer más allá de la siempre formación universitaria otros modos de vida, para seguir aumentando nuestras inquietudes culturales, deportivas. Lo que ocurre es que ahora la Comunidad de Madrid está poniendo en valor institucionalmente lo que son los colegios mayores, que han sufrido muchas, muchas, muchas crisis. Lo mejor de la vida colegial es... Vida universitaria, 24 horas al día, 7 días por semana, lo más. Acerca muchas facilidades desinteresadamente, desde áreas culturales, deportivas, de todo. O sea, es vivir la universidad de otra manera. Un evento para reivindicar la vida universitaria en los colegios mayores. ¡Gracias! Gracias.